Esta es una extraordinaria noticia para Popayán, que tengamos un tercer ADN, en Colombia hay 98 ADNs en 50 municipios, nosotros tenemos 3, Puelenge, Llanaconas y ahora el Centro Histórico, 111 hectáreas fueron declaradas zona ADN, 321 actores culturales, esto nos va a traer posibilidades de hacer obras por impuestos, que el sector privado pague sus impuestos haciendo obras que beneficien a la ciudad, su patrimonio cultural, arquitectónico, inmaterial, natural, de manera que es un gran logro que hemos construido en conjunto con el gobierno nacional, estaba en nuestro plan de desarrollo, un paso adelante muy importante, muy grande, para fortalecer el esquema de Popayán Ciudad Cultural, le estamos apostando enormemente a la cultura, a la educación y al emprendimiento, y esto que se logra hoy, esta declaratoria, va a ser una herramienta, no para esta administración, para siempre, porque posibilitará ser asimilados a municipios PDT en estas 111 hectáreas del Centro Histórico y en lo que existe en Llanaconas y en Porenje, esto posibilitará muchísimas cosas, no solamente impulso, visibilización, promoción, turismo, emprendimiento, obras, la verdad que lo que estamos consiguiendo hoy, todavía no lo dimensionamos, se va a notar más adelante, es inversión, para que Popayán sea más bonita, para que Popayán tenga mayor difusión, para que Popayán tenga más oportunidades a nivel cultural y educación, la verdad que estamos muy contentos por esta noticia. Bueno, significa que el municipio puede atraer inversión privada, puede atraer potencial gastronómico, turístico, puede generar mayores ingresos, mejorar la competitividad, pero no solamente un tema de valor económico, sino también generar espacios de circulación, de creación de los diferentes artistas, de los diferentes gestores, creadores en estos espacios. También se logra recuperar patrimonio de la ciudad, se logra conseguir recursos a través de obras por impuesto, para recuperar patrimonio material y hacer parte de la red de distritos creativos de Colombia, que de manera sistémica se unen para generar procesos de circulación entre los creadores. Es, en síntesis, una apuesta estratégica de un gobierno municipal a partir de una política nacional de detonar la competitividad, la productividad y de generar valor social a partir del potencial cultural y creativo. ¿Se me inicia un importante piloto que arranca del suroccidente del país para todo el territorio colombiano? Ustedes son el ADN patrimonial más grande que tiene Colombia. Ningún otro distrito creativo del país tiene las hectáreas, ni tiene el número de inmuebles patrimoniales tan grande como el que ustedes tienen. Esto hace también que la red de centros históricos del mundo fije sus ojos en esta ciudad para generar procesos de cooperación internacional. Nosotros, en los empalmes que hemos hecho con el gobierno entrante, hemos venido hablando de cómo la esencia de esta política pública, que además es una ley, o sea, porque aquí también lo importante es que esto es una ley que existe desde el año 2017 y la ley se volvió una política pública que el mandato es que la implemente el Ministerio de Cultura. Por consiguiente, pues habría que cambiar una ley para que esto no continuara. Lo importante es que la esencia se mantenga y para nosotros como gobierno nacional, que ustedes, los creadores y los gestores, quienes son los que se benefician de ella, pues la demanden y se apropien.